Era un carretón viejito, donde venía Buretino Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Por ti no tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí no damos ni voz nada, no queremos por Dios cero Además que se retire, le dijo el carretonero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Yo te gasté para ti hombre, que tiene mucho dinero A mi muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Saco una pistola escuadra, del morral que él ya traía Antes de morir amigo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al pecho de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cabrón, solo va a estar su traidora A mi que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazar se destruido, se aperraba con primesa Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Música Ojalá Ese por qué me dejaste no te quiera Que te quiera más que yo Ojalá que veas todos tus anhelos Y realizamos a su lado Pobre que yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Te quedas por mí Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginabas Y te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Cuando despegue a mi corazón Por si el destino Para que no te dé el invernadero Para que no te dé el invernadero Bailando señor Bailando Con el conjunto bravo ya ¡Jajajaja! Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a lo público van a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a México. Bailando, bailando y disfruto y disfrutando que mañana a México. Bailando, bailando y disfrutando que mañana a México. ¡Gózale, gózale, gózale, gózale! ¡La cocina! 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 El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Para compasar castro Palo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A cuando nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me duera quisiera Que con mi cuero borrara El gusto de una montura Y que no se hará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre el volvicio Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El gusto de una montura Y que no se hará una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre el volvicio Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y las ancas de una dama Se la acabamos de cantar La acabamos de grabar Oiga Acuérdense Acuérdense de esa canción Diablo En una botella En la cabeza no vamos Eso dice hermano El diablo no lo se guía Tomase mi seguridad Al ver que lloré en su reloj Más y más me enamoraba A la bala noche aquella Con un amor que atrapaba Me dijo una cartinera Fue el sombrante que te pasa Y ya dejan la borrachera Vente a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que viviré tan sabrosa La que viviré tan sabrosa La que viviré tan sabrosa Y ya dejan esa noche Todos ustedes A los que quieran los días Se lo arreglaron Seguí vagando en la nación Con mi boteñera Aquella noche mi hermano Tócame a la ventana Con la mamilla de tu amor Por ese amor desgraciado Vamos a bailar el señor Y la gente que está por ahí en la pisa Queremos que lo bailen y lo disfruten Porque eso se goza y se baila así Vamos bailando prima Y el salón de los frijones ¡Várenlo ya! ¡Várenlo ya! ¡Várenlo ya! ¡Várenlo ya! ¡Várenlo ya! ¡Várenlo ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Y solo pensar que navego en la zona que viene y va Las noches frías de estos tristecías, mi alentio, tu barba Sería si darte a mis ojos que pueda volverte a mirar Como dice Marcelo, quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a saludar, de caer al abismo Y él sabe a ti, pero a mí me parece, según tu voz Dios Y en el ácido por Dios, que me muere por volverte a ver No vamos a descompraciéndonos por ahí con este tema Quién sabe todo, ahí para el amigo cuero de la noria Que anda muy decepcionado, el bato, dale primo, ya dijo Un color moro y muy bonito, del estado de Arizona Trajeron a aquel podrío Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino El Santiago Papasquero, ganó su primer carrera A una igua muy bonita La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita Los dueños de la burrita, creían que iba a ser un robo Que el mono no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el mono no les ganaba De Santa María del oro, le llevaron la rielera, la mejor viejo del pueblo Corren a chivas y batas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero ¡No! 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 En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata ¡No! El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango En la ciudad de Durango, corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo a Don Sotero Gutiérrez, el cuidador del trabajo El moro de Tepe Juárez, todavía sigue ganando, traigan al próximo saludo ¡No! ¡No! ¡Andenle, mi primito! ¡Que lo am Ah! Dios, su todá, no quiere lavar mi Dios y el Dos. Si Golondrina se fue y me dejó, si el rumbo pico desapareció Voló y voló, sin esperanza de que volviera Voló y voló, sin esperanza de volverla a ver Porque soy tú, sin decirme adiós Ay Golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay Golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Y así fue, lo que era ahora, yo en mi corazón Y Golondrina se fue y me dejó, si el rumbo pico desapareció Voló y voló, sin esperanza de que volviera Y sin esperanza de volverla a ver Porque soy tú, sin decirme adiós Ay Golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay Golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Aunque no hay fiesta en el rancho, un amante está tocando Ay Golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Muchas familias y amigos al rancho, un amante está llorando Muchas familias y amigos al rancho, un olor llenando Mi madre, toda de enero, sin consuelo está llorando Mi padre que nunca toma, como el rojo está tomando Mi madrecita querida, un rosario está rezando No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando Que lindo suena la banda, la que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza llevan cargando un cagón Seguinos por mucha gente Caminos rumbo al pancero Se ve que era muy alegre al que van a enterrar Se ve que era muy alegre al que van a enterrar También cuando yo me muera, así me van a llevar También cuando yo me muera, así me van a llevar Es mi último deseo, no se me vaya a olvidar Y a repicar las campanas, siento ganas de llorar Sin conocer a mi culto, que van a sepultar De esta horrible pesadilla, ya quisiera despertar Por fin habré en el cagón, y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, el que se está despidiendo ¿Cómo venía mi familia? Mi deseo está cumpliendo Mi deseo está cumpliendo Música ¿Quién no busca un amor cuando se enfrenta a la soledad? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién es del todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión? Música ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la edad como tu monro amarse en un rincón de un portal Y llamo bajo al manto de la oscuridad? Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasamos días sin que el cielo se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Y siguen sonando No sabidá Música ¿Quién si el suyo el error? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Quién le faltó el valor? ¿Quién le faltó el valor? ¿Quién le faltó el valor? Como aquel teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró? Por algo o por alguien que no pudo alcanzar ¿Quién no es capaz de perdonar? Música Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasamos días sin que el cielo se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple Y pasamos días sin que el cielo se noble Tarde o temprano no hay alguna razón Para abrir el corazón Música Bueno el amigo güero de la noria Que anda decepcionado dice ¡Suelen mi primo! Música Música Piénsame tú Pero yo estoy entero Me soporta ni el aire Música Si el don aguer en mi pecho que arde y me da por llorar, las noches frías de estos tres días me han echado un par de se le hace dar de a mis ojos que quiero volverte a mirar y quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo que nos vamos a salvar de caer al abismo bien sabía tú pero a mí me pareces tengo tu cuestión y en el asio con Dios te mando por volverte a mirar me llamo señor para el señor Julio Juárez y el consentimiento Marcelo bien sabía tú pero yo ya no me hago en ninguna parte y solo pensar que no bebo en las horas que vienen y van las noches frías de estos tres días me han echado un par de se le hace dar de a mis ojos que quiero volverte a mirar como dice Marcelo como dice Marcelo quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo que nos vamos a salvar de caer al abismo y en el asio con Dios y en el asio con Dios que me muero por volverte a mirar a teoría con Dios te mando escoger que tú estás sintiendo lo mismo y no tira Hay una comida muy riquita por aquí, muy rica, muy especial En Río Verde, compadre Se llama Revoltillo, se ha probado el Revoltillo Aquí tenemos un gampangazo Y le pusimos el Revoltillo y hacemos Hacemos el ambiente en esa noche Que venga, compadre Yo soy Larra Vamos a ver cómo va con la raza Río Verde, compadre A la Rosita de los perros, suena, 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 suena Suena como suena, Río Verde, arriba Suena, suena, Revoltillo A ver, los sombreros arriba, compadre Los sombreros arriba, amigos de Río Verde, Cárdenas, de Santa Rita Oye, esa es mi raza de la muralla, compadre A la gente de Nuevo Vieja, ¿dónde anda, compadre? A la gente de Nuevo Vieja, ¿dónde anda, compadre? A la gente de Nuevo Vieja, ¿dónde anda, compadre? A la gente de Nuevo Vieja, ¿dónde anda, compadre? A la gente de Nuevo Vieja, ¿dónde anda, compadre? A la gente de Nuevo Vieja, ¿dónde anda, compadre? ¡Vámonos con Houston, Texas y Dallas, Vegas! ¡Vallamos con Puerto Envarado! ¡Y mi compadre, Lleguenos a Barrezas y Seguro! ¡Eso es mi compadito! ¡Vamos a Medina! ¡Como vaya la raza, compadre! ¡Vaya! ¡A los hermanos Montes, nos ayudamos a hacer el asino! ¡Vamos a los hermanos Montes! ¡Vamos a los hermanos Montes, los hermanos Montes! ¡Eso, arriba! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡La Rocita de Rejuvia! ¡Fuera! ¡Seguimos a la pachada, eso no se compara! ¡Esa canción es bonita para bailar! ¡Usted se queda parado! ¡Es porque el adhiero nos trajo a Bailadora! ¡Eso es abrazado para bailar mi portesuelo, querido! Ahí lo vemos, quince abrigos, parito En el portesuelo, vamos a decir, señor A la raza que vino a bailarla Se llama Por un Caminito, aquí lo ponemos Es de grabación que baile la raza arriba Río Verde, sí, señor, es tu hermano Fena Bonito Se bailan, se bailan esta noche Por un Caminito yo se fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo me encontré Por un Caminito yo se fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo me encontré Me siento contenta porque estoy contido a ti A ver es histórica que soy para ti Me siento contenta porque estoy contido a ti A ver es histórica que soy para ti Por un Caminito yo se fui a buscar Por un Caminito yo se fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo me encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré A la Rosita Bofanera que solicita el WhatsApp Vete lo complacemos A la gente que seguimos la refugio A los Alejo de Bofanero Viento se saludo Para el Caminito, por los Rayón Más o menos Más o menos Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te viro de tu oreja Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cuando si fueran cosas ciertas Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te viro de tu oreja Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Como si fueran cosas ciertas Yo te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos pensamientos De mis locos empiezan a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Te permito A la suerte A la suerte A la suerte A la suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!